¿Cuál es la situación? Porque UEPC había decidido realizar este paro por 24 horas y finalmente hoy se conoció que hubo una propuesta del gobierno de la provincia de Córdoba. Vamos a tomar contacto con la delegada de UEPC, General San Martín, Lorena Zamora, ya está en contacto con nosotros y la saludamos. Muchas gracias, Lorena, por atendernos. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, habían dicho, Lorena, en la última asamblea que solo se iba a levantar el paro si había una propuesta superadora por parte del gobierno de la provincia. Entendemos que esta instancia finalmente llegó porque han decidido levantar el paro. Sí, nosotros la semana pasada, jueves, ante la no propuesta nueva del gobierno, en la asamblea se vota un paro para mañana y en el término de la semana, si había propuesta nueva, obviamente se suspendía el paro. Yo tengo que decirlo con todas las letras, no tengo la propuesta. Mañana a la mañana, nosotros a las 9 de la mañana tenemos un plenar de secretarios generales y ahí lo vamos a tener. Lo que sí, esto es claro que, a ver, si bien la propuesta llegó esta tarde, o sea, cuando ya estaba todo, bueno, todo para el paro mañana, con lo cual se está diciendo que el gobierno juega con, digamos, con la desesperación de los compañeros y las compañeras, porque necesitamos un aumento salarial. Entonces, no es que hacemos un paro porque tenemos ganas y no sabemos otra cosa que hacer. Entonces, que haya llegado a un último momento. Pero bueno, sí, la realidad es que se había votado suspender el paro en caso de tener una propuesta. Está previsto hacer una movilización mañana aquí en Villa María, ¿es así, Lorena? Sí, sí, nosotros, porque SADOP se había plegado al paro, entiendo, estuve hablando hace un rato con los compañeros también de SADOP, a su vez la universidad, y nosotros ya habíamos coordinado UPC, SADOP, la universidad de Villa María, cada uno va a hacer sus acciones y después íbamos a confluir todos en la plaza, porque estamos, más o menos, estamos todos haciendo un reclamo que tiene que ver con los salarios y con la defensa más amplia de la educación pública. Bueno, nosotros hemos tenido que suspender, pero ya me comuniqué con los compañeros, nosotros vamos a estar acompañando mañana a la Universidad Nacional con su acción que van a tener en el rectorado. Lorena, entre la propuesta última que habían recibido, que ustedes rechazaron por ser insatisfactoria, y lo que ustedes pretenden, ¿hay mucha diferencia? Estamos hablando de una brecha muy grande entre lo que el gobierno venía ofreciendo y lo que ustedes consideran que corresponde a los docentes. Bueno, nosotros tuvimos una pérdida grande con el FONIT, que no se pagó a nivel nacional, y a su vez el porcentaje que ofrecía el gobierno provincial es el 50% del ITC. Y la deuda del 2023, que es un 10% a enero, recién la pagaba en abril. En realidad nosotros desde el departamento San Martín, cuando llevamos el rechazo, llevamos una propuesta mejora, no llevamos porcentaje ni nada para no quedar atado, por decirlo de alguna forma, a un porcentaje, pero bueno, entendemos que esta propuesta algo mejor debe tener. Yo lo digo con todas las letras, o sea, en el contexto nacional y provincial que estamos, nosotros como delegación no esperamos una propuesta tremendamente superadora, pero algo debe tener mejoría para haber suspendido esta medida de fuerza, que era lo que se votó en la Asamblea. Claro, exactamente. La disciplina, sí, sumamente compleja, el APRO nos ha aumentado, nos han puesto un código nuevo a partir del mes que viene, el código de enfermedades catastróficas aumentó a 5.500 pesos por agente, o sea. Pero bueno, no somos los docentes los únicos que estamos viendo esta realidad, la estamos viendo todos, pero bueno, no quiere decir por eso que no vamos a dejar de reclamar lo que nos corresponde. Claro, claro que sí, que es lo que corresponde. Bueno, recién mencionabas el FONID y se conoció que esta tarde CETERA iba a hacer una presentación judicial en relación a eso. ¿Nos podés dar más especificaciones? Sí, CETERA hizo hoy la presentación judicial ante un convocado de trabajo en Buenos Aires, porque, a ver, también hay que decirlo con todas las métricas, si había trabajado en un proyecto para que se votara en la Cámara de Diputados, los diputados, los votos de diputados no den un cuarón hoy, por lo tanto no se puede presentar. Así que se hizo una presentación judicial, entendemos que la respuesta va a ser positiva por todas las cuestiones legales que hay, que digamos que avalan a este pedido, y además ninguna medida o alguna cuestión nueva que haga que no se pueda abonar. Entonces sí, CETERA hizo esa presentación hoy, efectivamente esta tarde, al mediodía, perdón. Y bueno, estamos ante un frente nacional, digamos con una cuestión nacional y ante una cuestión provincial. Hoy el paro que nos convocaba mañana era provincial, pero la cuestión es nación y provincia. Exacto. Lorena, sacándote un poco del tema este de lo que tiene que ver con el reclamo que vienen llevando ya hace un tiempo, quería consultarte acerca de la situación, cuál es la mirada del gremio respecto a la situación edilicia que tienen muchos colegios, tanto públicos como privados, en relación, por ejemplo, a lo que han sido aquí, me llamaría días de temperaturas altísimas, donde los chicos en muchos casos no pudieron tener ni siquiera clase porque las aulas no están acondicionadas, hay colegios que están en muy mal estado. ¿Cuál es la mirada del gremio respecto a esto? Que también, por supuesto, los afecta directamente. Bueno, nosotros este año estuvimos haciendo relevamiento porque cuando hay problemas de edilicio, hay un fondo que se llama FODEMEP, que lo manejan las municipalidades, un fondo de provincia que maneja las municipalidades, estuvimos con ese relevamiento y sabíamos que al inicio de clase estaban todas las escuelas en condiciones, sacando alguna que otra situación, pero estaban en condiciones para iniciar. El tema de las altas temperaturas de ayer, obviamente que es una cuestión atípica, sabemos que las aulas no están con aire acondicionado y estamos hablando de aulas que por lo menos tienen 30 estudiantes y obviamente en una situación como la de ayer, en otras instancias nosotros como gremio hemos logrado la suspensión de clases en las escuelas que obviamente han solicitado el acompañamiento, porque cuando las condiciones no están dadas, no se puede estar en jaula, no se puede estar en jaula, esto ya antes era el agua, el baño es agua, hoy ya no es baño y agua, hoy cuando son cálores extremos como los de ayer, como los de ayer, si corresponde obviamente ante acta y demás, no es, si hay una cuestión de dejar acta, si se pueden sorprender las clases, porque no vamos a trabajar en un ambiente que se hace mal a la salud a todos, los estudiantes y a los docentes. Hay que dar esas garantías. Bueno Lorena, en relación al tema por el cual te convocamos, que tiene que ver con esta propuesta que llegó, que ojalá que se acerque lo más posible a lo que les corresponde y vienen reclamando. Habrá que esperar entonces a ver mañana qué es lo que se conoce, qué es lo que se resuelve y ver cómo siguen de aquí en más. Seguramente vamos a habilitar de vuelta los canales orgánicos de consulta en cada escuela y seguramente, porque cada vez que hay una propuesta esos son los mecanismos nuestros y después la asamblea, con lo cual abre una ventanita de esperanza de si tenemos algo nuevo, pero la realidad nos está diciendo que no está siendo fácil la situación que estamos viviendo ningún trabajador ni trabajador en el país. Bien, muchas gracias Lorena, ha sido muy clara con nosotros. Gracias por tu tiempo.